Nosotros es un sector que nos vemos muy afectados por este problema de la inflación, ya que hoy en día los costos realmente es muy difícil tener en cuenta, prevenir para saber qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Entonces, esta situación realmente nos lleva a una situación de desesperarse, porque realmente es muy complicado para el sector. Tanto en el sector ganadero como en el sector agropecuario, en cual esta entidad tiene socios de diferentes características. ¿Cómo se ha tratado este tema de la inflación? ¿Cómo está siendo visto este accionar de la Presidenta en estas últimas reuniones que ustedes han tenido? Mira, nosotros casualmente hemos tenido reuniones en CRAS, en Buenos Aires, que es Confederación Rural de Rurales Argentina, donde son reuniones que se hacen a nivel nacional. Hemos observado con tristeza, te diría, porque realmente todo el país está muy complicado, muy complicado en diferentes áreas, ¿no? Porque realmente creemos que el gobierno, con esta falta de diálogo que tiene hacia el sector agropecuario o con la gente de campo, realmente no nos da la posibilidad de expresar lo que realmente nosotros vivimos. Ellos lo ven desde un lugar muy distinto al del hombre de campo que realmente trabaja y es el que está todo el día bregando para producir y que realmente logra los objetivos de que tengamos cada día un país mejor. ¿Se sienten marginados desde CRAS, desde lo que es la sociedad rural? En cierta forma, sí. Yo no sé si decirte marginados, pero sí nos sentimos de que realmente es un sector muy importante y no nos dan el lugar que creemos que tendríamos que tener en una zona, porque somos un sector que realmente somos totalmente productivos, tanto en lo que es agricultura como en ganadería. Nosotros hoy en día, lo que es ganadería, estamos totalmente castigados, te podría decir, porque realmente los valores de la hacienda en pie son muy distintos a lo que la gente tiene que pagar en las góndolas. Hoy en día en las góndolas, a lo mejor tenés hasta cuatro y cinco veces más el valor de lo que vale la hacienda en pie. Entonces, al productor no le llega absolutamente nada. El productor realmente, que es el que se esmera para crearlo, para que tiene un proceso largo, porque desde que nace el ternero hasta que va la faena, tiene un proceso de dos o tres años, y bueno, realmente no se ve reflejado en los números. Hoy en día, hoy en día está totalmente castigado, y la prueba de eso es de que a nivel país se ha perdido entre 10 y 12 millones de cabezas, no te digo en este año, en el año pasado, y este, porque realmente nosotros no hemos sentido que ya la gente no le interesa a criar vacas. Entonces, es un problema que lo estamos viendo, viste, que no se va a solucionar de un año para otro. Este es un problema que va a llevar bastante tiempo, porque de una población vacuna que había en el país, te voy a hablar de hace poquito tiempo, te estoy hablando nada más de 8 o 10 años atrás, de 56, 57 millones de cabezas, hoy en día escasamente estamos en las 44, 43 millones de cabezas.